En los próximos días, el Senado de Estados Unidos votará una iniciativa para dar estímulos fiscales de hasta 12.500 dólares solo para quienes compren autos eléctricos fabricados en ese país con mano de obra sindicalizada. Esa propuesta, ya aprobada por el Congreso, no solo afectaría a las exportaciones mexicanas de autos y a las posibles inversiones de 2022 a 2027, sino que también ata de manos a la industria estadounidense, afirmó en entrevista la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora. El argumento es que creemos que esta disposición también podría ser contraria a los intereses de la industria, incluso de los Estados Unidos, porque al limitarle o al exigirle a una empresa que tenga que producir vehículos eléctricos en los Estados Unidos con componentes de Estados Unidos y en plantas sindicalizadas, pues realmente le está atando las manos a la industria. El plan A de gobierno mexicano es explicar a los senadores las consecuencias negativas para América del Norte y para su industria. Para ello, ya se han reunido con algunos demócratas y republicanos. Entonces, nosotros hemos estado haciendo acercamientos con el Senado de los Estados Unidos a través de nuestra oficina de implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canada en Estados Unidos, en Washington específicamente, y ahí, pues con la ayuda de César Remis, que es el responsable de nuestra oficina allá, pues hemos estado acercándonos con diferentes oficinas de diferentes senadores. Con el senador Corning de Texas, con la oficina del senador Wyden de Oregon, con la oficina de la senadora María Canwell en Washington, Alex Padilla en California, también con el senador Warner de Virginia, la senadora Blackburn de Tennessee. Estamos haciendo un acercamiento con diferentes oficinas legislativas en Estados Unidos para, pues, ir explicando nuestra posición. No solo somos nosotros, también Canadá, la Unión Europea, estamos a nivel de gobierno trabajando y también, pues, sabemos que empresas de diferentes países que podrían resultar afectadas también están haciendo lo propio para explicar la preocupación que tenemos sobre lo que podría resultar esta discriminación. Pero, de no convencerlos, la Secretaría de Economía recurrirá a todos los instrumentos posibles, incluyendo los aranceles. Vamos a evaluar todas las posibilidades y todos los instrumentos que estén a nuestra disposición y en nuestras manos. Eso te lo puedo asegurar. Quisiéramos que, a través del diálogo, quisiéramos que, a través de la explicación que les estamos dando, pudieran reflexionar sobre el tipo de medidas que están estableciendo. Yo te digo que tenemos todas las disposiciones. Estamos, digamos, estamos considerando todo como lo hemos hecho en el pasado. Cuando Estados Unidos nos aplicó los aranceles a la 232 por temas de seguridad nacional en el caso de acero y aluminio, pues, nosotros también establecimos una lista de represal. Entonces, tenemos, digamos, algún, tenemos ya casos en los que hemos recurrido a diferentes tipos de alternativas y diferentes opciones y las estaremos evaluando todas. Ojalá que el Senado de los Estados Unidos, pues, nos escuche a nosotros, nos escuche a su industria, nos escuche a los diferentes países. La subsecretaria de la Mora concluyó enfatizando que si se busca una recuperación económica de calidad, México, Estados Unidos y Canadá deben coordinarse juntos. ¿Cómo podemos tener una mejor recuperación económica? Creemos que tenemos que tener una colaboración y una cooperación. Tenemos todos que ayudarnos y cooperar para salir adelante en esta recuperación económica. Y realmente que un país se aboque a enfocarse en él mismo, pues, sí llama mucho la atención y sobre todo en un contexto de América del Norte. Entonces, pues, nuestro planteamiento es, ¿por qué no hacemos que esta recuperación económica de calidad sea para toda América del Norte, no nada más para los Estados Unidos? Con información de Dulce Olvera para Sin Embargo al Aire, Romina Gándara.